Buenas tardes, se le realizó a Isaac Grisuela una descompresión del nervio peroneo común, que es el nervio que da función, por decirlo de alguna manera, a los músculos de la pierna. Él lo tenía prensado, por donde suele pasar el nervio estaba apretado, por decirlo de manera coloquial, y lo que se realizó fue una liberación de este nervio para que él pudiera dejar de tener molestia y dolor y pueda rendir como tiene que rendir en la cancha. El pronóstico para que él vuelva a estar en el césped jugando un partido competitivo es de seis semanas.